Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a platicar con dos personajes importantes en la vida pública de León, sin duda. Ariel Rodríguez, quien ha sido candidato a la presidencia municipal por dos diferentes partidos políticos, que ha estado en el debate público, pero pues debatió con Héctor López Santillana en esa campaña electoral, donde yo no me acuerdo que nadie haya cometido un incremento al transporte, pero bueno. Y Rodrigo González, también militante de partidos de izquierda, hoy en Movimiento Ciudadano, pero que Rodrigo, yo recuerdo que tú te has dedicado desde hace mucho tiempo a observar el tema del transporte público en León. Hemos publicado, hemos estado a conocer aquí encuestas que tú has realizado en otras ocasiones, en anteriores alzas, me acuerdo desde hace dos incrementos. Sí, desde Sheffield. Entonces traes un seguimiento de la evolución del CIT en León, que de ser un elemento de vanguardia en la ciudad y que abonaba la competitividad, hoy parece que está convertido en un lastre. Entonces creo que es importante. Además los vi en la manifestación el otro día en León, ahí participando, y dije, vamos a platicar, entiendo que ustedes fueron parte de un partido político, hay Movimiento Ciudadano de Inconformidad, y ahí hay de repente debates internos. Pero aparte de eso, el tema central es, ¿qué pasa con el transporte público de León? ¿Qué pasa con este incremento nuevo? ¿Qué pasa con la actitud de la autoridad? Agrega nada más que hoy yo en mi artículo reflexiono que parece que se perdió el equilibrio porque la autoridad parece más socio de los transportistas que guardían de la calidad del servicio. Es Ayuntamiento de León SADCB. Entonces, ¿quién quiere empezar a revisar este panorama amplio? Si me permiten, hola Arnold, un gusto estar con... Además, él es el dirigente y se tiene que subordinar. Claro, claro. No, no, pero él es el comité estatal, es al contrario. Pero bueno, un saludo a toda tu audiencia, es un gusto estar contigo. Mira, nosotros siempre le hemos dado seguimiento a este tema, tienes razón, desde el año 2010 aproximadamente. En lo que yo sí, mis respetos para Ciudadanos Hartos es que ellos desde antes han estado sobre el tema del transporte. Yo, gracias a algunos gentes como Humberto Reyes, el propio Felipe Ruiz, que han estado sobre el tema, me interesó mucho desde que yo fui dirigente del PRD. Y es un tema que yo no he dejado, me considero, pues bueno, especialista hasta cierto punto en la parte técnica, en la parte de movilidad y, pues bueno, también porque por algunas razones yo ahorita no tengo automóvil y pues me tengo que trasladar en el transporte público. Qué bueno, ¿eh? Sí, ¿no? La explosión demográfica de autos. Sí, sí, la verdad es que, pero ahí te das cuenta de que hay muchas fallas, ¿no? No es lo que todos quisiéramos. A mí no me gusta tanto el hecho de que como partido político te monte sobre un tema de manera oportunista. Qué bueno que lo menciona. Nosotros llevamos años, tenemos calidad moral para opinar del tema. Nuestra propuesta de movilidad, incluso en las campañas de Ariel, pues han sido las mejores. Y pensamos que el gobierno, a oídos sordos, creo que la gente tiene todo el derecho de manifestarse y de mostrar su enojo. Y bueno, ya en las formas es donde entran los matices. Nosotros como expresión política, como movimiento ciudadano, siempre lo hemos dicho. Para nosotros el gobierno de Héctor López Santillana tiene muchos rasgos de ilegitimidad. Él no ganó con los votos que dice que ganó. Y su gabinete, desde que llegó, pues lo manifestamos, un flashback de hace 20 años, ¿no? Decíamos, chango viejo no aprende maroma nueva. Y la realidad ya los rebasó, ¿no? Este... Bueno, los changos viejos luego ya ni maromas pueden... Ya ni maromas pueden hacer. Apenas si se mueven de un lugar a otro. Y bueno, la gente ya los rebasó la realidad. No se esperaba tanta gente el día lunes. Fue histórico para León. Y esto apenas comienza porque el gobierno sale con un mensaje muy soberbio. Decir que todavía con todo y las agresiones contra ellos estarían dispuestos a una mesa de diálogo. Pues así no estás dando un buen mensaje a la ciudadanía, ¿no? No nos griten cosas feas para que podamos platicar. Completando el diagnóstico, digamos, yo creo que el tema central es que el municipio ha perdido la rectoría de un bien público. Ahora estamos tan acostumbrados, lamentablemente, a que eso ocurra, ¿no? A nivel nacional, el Estado que pierde la rectoría de los hidrocarburos, de los energéticos. Con una diferencia, Ariel. Pemex era propiedad del Estado mexicano. Algunos pueden considerar que era un exceso desde ciertas políticas liberales. Entonces, acá el tema es una rectoría. Ah, sí, claro. O sea, el transporte es un sector privado, pero el Estado es el garante de que exista como un servicio público, ¿no? Y eso es lo que se ha perdido y es justamente lo que hemos mencionado en más de una ocasión. Déjame comentarte que yo he llevado autoridades a capacitarse en temas de movilidad sustentable. Por ejemplo, en ciudades complejas, muy complejas, como París, como Ámsterdam. De ahí es de donde, en parte, sacamos toda esta idea de la sustentabilidad a través de bicicletas, que en algún momento primero nos lo criticaron y después nos lo copiaron. Lo dijiste tú en la campaña, ¿recuerda? Así es, en la primera semana de campaña dijimos, vamos a hacer de León una ciudad, un pueblo bicicletero, como Ámsterdam. Y después ellos la frase igualita la copiaron, cosa que no han realizado. Pero esa es la parte preocupante, es decir, la parte de rectoría, del control del transporte público se ha perdido. Y entonces son los transportistas los que prácticamente autodeterminan la tarifa. En este mismo momento estamos viendo incluso municipios en otras latitudes de la República que están asumiendo esto con mucha más responsabilidad, exigiendo a sus gobernadores cierto nivel de subsidio, pero subsidio que no sea fruto de deuda, sino que sea fruto de apretarse el cinturón, de eliminar gastos superfluos para poder compensar el tema de la gasolina, pero sin que signifique un incremento para el ciudadano. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer. Mañana, de hecho, vamos a dar a conocer justamente unos estudios, una encuesta de opinión a usuarios del transporte público en León. ¿Científica la encuesta? Naturalmente, con muestra, con un 95% de confianza, con menos del 5% de margen de error, con digamos que una muestra correcta, amplia. ¿La levantaron cuándo? Fue octubre y noviembre. Antes del incremento. Antes del incremento, aunque ya los veíamos venir, obviamente, dentro de los temas que se... Digamos, además de conocer un poquito las formas y usos del usuario, digamos, qué aborda más, qué usa más, si las orugas o las alimentadoras, en qué proporción, este tipo de cosas. También tratamos de estudiar sus opiniones específicas sobre el incremento, sobre qué margen de incremento fuera posible en caso de que lo dijeran que sí. No te adelanto cifras porque mañana lo vamos a dar a conocer en términos amplios. Pero a ver, dime una cosa. Esta que se deriva de ello, obviamente. El CID, que fue una novedad importante y que sí fue una mejoría radical. Bueno, a grado tal que la publicidad de hoy, que el gobierno está haciendo para justificar el incremento, se tiene que remitir a los años 90, ¿no? Cuando existía un pulpo camionero muy deficiente. Y ahí es donde entran las contradicciones, porque ¿cuánto dinero se está gastando el gobierno en esa publicidad? Pero ya después de que está publicado en el diario, ya que es una realidad el costo del pasaje. Pero la deberían pagar los camioneros, ¿no? Pues para empezar, ahí hay varios temas que nosotros le hemos dado seguimiento desde hace años. Uno es el tema de los paraderos, que desde Ricardo Sheffield fue muy responsable al otorgarles la propiedad de los mismos en la construcción, a cambio de la publicidad, de la explotación de la publicidad. Yo tengo copia de esos convenios. Incluso era una empresa de Torreón y cede los derechos a una empresa de Monterrey. Esa es una empresa de Monterrey, Regite, así se llama, Regite, la que explota el tema de la publicidad dentro de los paraderos, porque es un gran negocio. ¿Le paga algo al municipio? No le paga al municipio. El convenio fue, yo te construyo los paraderos, que son cerca de 65, me parece, y en base a un prorrateo, yo te voy construyendo los paraderos, tú me dejas explotar la publicidad. Pero con las etapas 2 y 3, ¿se le metió dinero público? ¿Fue el dinero fondo perdido de Banobras, no? Bueno, más bien a la de 3 y 4. A la 3 y 4. A la 3 y 4 fue el famoso crédito de Bárbara Botello, que quería 1.100 millones de pesos. Nosotros lo dijimos de su momento, pues ¿a dónde se va a ir ese dinero? Es dinero público, ¿cómo lo quieres meter a dinero privado, a un negocio privado? Es absurdo. Bueno, los panistas le redujeron el monto a 400 millones de pesos. Negociación entre el PRI y el PAN, a final de cuentas. Y la licenciada Botello aplica un crédito con Banobras de 400 millones de pesos de deuda pública, porque critican... Pero aparte hay recurso a fondo perdido de Banobras, ¿no? Es fondo perdido, sí. Incluso tenemos nosotros copia de los contratistas y de los constructores de las terceras y cuartas etapas. También en su momento haremos pública, porque la gente necesita conocer a quién se le asignan esas obras. Hay un comité de amigos ahí, a final de cuentas. Aquí el tema es, el gobierno le ha puesto dinero, hay dinero público en el sistema de transporte. El transportista no quiere perder su utilidad y refleja todo el incremento de sus costos en el usuario vía la tarifa. Y no conocemos el grado de eficiencia del sistema de transporte. No sabemos si los camiones son demasiado viejos, consumen demasiado combustible, cómo están comprando sus refacciones. Oye, están como políticos chafas, porque además siempre prometen que va a haber un incremento y que van a mejorar la seguridad y van a mejorar la limpieza. Pero realmente ellos mismos no tienen indicadores para medirlos. Parte de lo que mañana vamos a dar a conocer. Los usuarios midieron limpieza, seguridad, comodidad de las estaciones, de las unidades. Entonces, a partir de promesas se incrementa la tarifa. Ahora, y aquí hay otro tema que es muy importante. Esta hipocresía de la derecha mexicana, del PAN y el PRI, que juegan a esta derecha hipócrita, donde no a los subsidios, pero sí están subsidiando a los privados y a los empresarios. Entonces, ahí hay una doble moral. Y entonces, el libre mercado, pero ellos mismos, digamos, usan el libre mercado siempre a favor de los empresarios y en contra del ciudadano, del usuario. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. O sea, hay que recuperar no solo el control público, sino la moralidad de cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, León como ciudad, millón y medio de habitantes, una ciudad con un potencial económico importante, con industria, con servicios, etc. ¿No sería apetecible para que otras empresas proveedoras del servicio de transporte dijeran, a ver, yo ofrezco, yo licito y ofrezco más barato el costo? No solo se trata de Santillán, o sea, viene el problema de Bárbaras desde Sheffield, de años atrás, porque así se consolidó el proyecto del SID, con un monopolio. Era un duopolio y una parte empresarial le vende todos sus camiones de transporte, es el monopolio que hay. Aunque sean 16 concesionarios, en la práctica operan como empresas al servicio del monopolio. Entonces, esa situación es grave porque ni siquiera opera el libre mercado. La propuesta de Movimiento Ciudadano, ¿cuál ha sido siempre? Y que ojalá Santillana y su séquito lo escuchen, que es recuperar la rectoría sobre el 15% de las concesiones. Nosotros como municipio, dame, concesionario, 15% de mi ruta. ¿Se tuvo alguna vez? No, dame, recuperarlo, claro. Sí, recuperar para que lo explique. Sí, es que, a ver, incluso esta es la propuesta central que mañana vamos a esbozar con más claridad, pero que es justamente el tema central. O sea, ¿cómo recuperas la rectoría? Porque la gente piensa que eso ya no es posible, porque ya se entregó a privados, pero la ley está del lado del gobierno, del lado de los ciudadanos, y lo fundamental es, por un lado, recuperar una parte. Una parte. Es importante, no estamos planteando la remunicipalización de todo el transporte público, sino que solamente una parte para poder conocer los costos directos reales. Y eso te permitirá poner topes para la tarifa. Y además, obviamente, hay que incorporar a los ciudadanos en la comisión que determina las tarifas y, por otro lado, generar mecanismos de competitividad real. Y vuelvo al tema de la hipocresía de la derecha, donde el PAN le gusta el libre mercado, pero resulta que sí se alía con los monopolios para algunas cosas. Y permite los monopolios. Es más, permite que esos monopolios le financien campañas y después, claro, que le permite subir la tarifa de transporte. Sí, porque ni siquiera está en la concesión. Entonces, generar mecanismos de competitividad real. Y eso es posible a través de mecanismos donde tú obligas al concesionario, le condicionas el contrato de concesión a una serie de cláusulas donde tiene que entrar incluso en competitividad. Si el otro entra en huelga o si el otro intenta arbitrariamente hacer alguna modificación o salirse del huacal, pues tú lo obligas a que te cumplan. A ver, la gente se queja mucho. Ya no se queja ni siquiera de la limpieza o de que los paraderos sean bonitos o de que los baños funcionen. Se quejan de que los camiones no pasan, que se tardan, que esperan por una hora o más el camión de su ruta, que cuando llega está lleno. O sea, hay una deficiencia ya en la operatividad básica. Ya no le pongan patitas y manitas, que esté bonito y que hay una para mujeres y otra para hombres. Es más, esa operatividad básica, incluso el ciudadano la percibe bien. Escuché una queje lo tengo a los transportistas, dicha por alguien que los conoce, que no encuentran operadores porque ya todo el mundo se va a trabajar a puerto interior. O a Uber, ¿no? Debe ser porque pagan muy mal, ¿no? Claro. O que las funciones de trabajo son muy malas. Mira, porque es rampas para discapacitados. Tenemos compañeros discapacitados aquí y que los hemos llevado y es una verdadera vía crucis para ellos. Entonces, bueno, no se pensó bien. Lamentablemente, de sistema no tiene mucho, integral menos. Y, bueno, transporte público, pues ya vemos que es transporte privado porque hasta los paraderos son casi propiedad privada. Hay una laguna legal ahí muy rara que yo no entiendo. Las veces que nos ha ido a sacar, las veces que hemos hecho ahí manifestaciones o algo, son policías privados. Son agentes privados. Ni siquiera hay policías municipales. Cuando estuvimos haciendo parte de un levantamiento de encuesta previo que hicimos en abril, resulta que nos preguntaban qué hacíamos y que si podíamos salir. O en época campaña, decir, a ver, ¿y esto es un espacio público o no? Entonces, ahí hay temas de vacío legal. Y el momento que se vive actualmente. La crispación de los usuarios del transporte público. Unos se han manifestado, otros no, pero están igual de enojados. Y ahora estamos enojados porque con las manifestaciones de repente les desvían la ruta y todo. O sea, la ciudad está entrando en un momento de crisis con uno de sus servicios más elementales. O sea, llegar a tiempo a mi trabajo. Van a empezar las clases en unos días, ¿no? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Están viendo capacidad de reacción del municipio para conducir esta situación? Pues que digo, no diría yo de crisis todavía, pero atender esta efervescencia, esta problemática. Por un lado con los transportistas, por otro lado con los usuarios. La gran masa que quizás todavía no se manifiesta, pero incluyen también los grupos que han alzado la voz. ¿Honestamente no? Y justamente ese es el tema. No están sabiendo ser... Claro que hay que escuchar los transportistas. Y claro que hay que escuchar sus requerimientos. Y el tema del alza del combustible los pone ellos en un jaque complicado. Pero pareciera, y esa es la insensibilidad en donde estos gobiernos se han caracterizado, tienden a tener sordera de un lado y escuchan más otra parte. Y entonces no están logrando ser el puente, que esa es su función central en este tipo de negociaciones. Y digo, incluso las declaraciones iniciales de respuesta ante estas manifestaciones es... Yo creo que no hay una suerte de insensibilidad de la dimensión del tema. Porque más percibo o pienso que en León el tema se llama transporte, pero a nivel nacional el tema es el incremento de los combustibles. Y entonces creo que solo la particularidad con la que en León se llamó a toda esta inconformidad generalizada, donde además no se hacen responsables. El PAN votó a favor de la reforma energética, votó, digamos, permitió la votación de la reforma fiscal. La ley de ingresos, la ley de IEPS, todo este tema que ahora permite. Entonces, hay propuestas concretas para revertir el gasolinazo, por ejemplo, pero ellos juegan en esta doble camiseta. Ayer parece que el discurso... Digo, hoy el discurso de Peña Nieto parece que lo escribe Héctor López Santillana. Casi nomás le faltó decir medicina varga. Es una lógica nacional, lamentablemente ves, del regreso de Videgaray, le echan más fuego a la gasolina, lamentablemente, no dan un paso atrás. Yo veo al gobierno de León oídos sordos, escondidos, no dan la cara. Si hubiera sido con un espíritu democrático, como ellos dicen, son demócratas, estos panistas de que hubieran llamado a la comisión mixta que fuera un debate público, o mínimo transparente, o vía live stream, o vía páginas web, no en lo oscurito, el 24 de diciembre casi casi a las 9 de la noche, para que nadie se enterara. Es que fue todo para el ganador. Es el incremento más alto de los últimos años. Y quitan la gratuidad, que medida populista y lo que fuera, era una especie de paliativo, ¿no? Pero mal pensada, porque también Bárbara y el PRI lo hicieron como una medida populista a su favor y dejaron una cláusula de que tenía una duración de un año, algo así. Eso está mal. O sea, o las cosas son o no son. Entonces, ¿qué pasa con nuestros ancianos de la tercera edad? Por cierto, un gran saludo a todos ellos. Nos solidarizamos con su lucha de manera fraternal. El compañero Alejandro de Clama, que lleva algunas horas y días en huelga de hambre, y clama todo nuestro respeto y solidaridad. Pero debe ser gratuidad total. Y los transportistas, ¿qué es lo que han dicho? Es que nosotros no los subsidiamos, los subsidiaba el propio pasaje, el costo del pasaje. Ellos no quieren asumir ningún costo de la operatividad del sistema. Entonces, yo digo, pues si no lo quieren, no es negocio, pues yo diría en una de esas, pues mejor remunicipalicemos y ver cómo lo hacemos. Porque ahora resulta que no es negocio. No, pero a ver, más sencillo, si tú abres a la licitación, como abriste la basura, yo creo que a otras empresas les interesa esta pechuga, que es León, ¿no? Quitarnos esta simulación de la comisión mixta. Un Estado que tiene un crecimiento del 5% y eso se refleja. Eso es lo que sumen, claro. Creo que sí va a ser apetecible para una empresa de unidad. Ya había unas cuentas que alguien hizo en una cuestión que está circulando en redes sociales, cuando los transportistas dicen, es que cada luga vale un millón de pesos. Bueno, lo que no te están diciendo es cuánto ganan al día. Claro, cuánto ganan al día. Porque pueden comprar las que quieran y obtener los créditos que quieran porque son muy rentables. Son 800 mil viajes al día en promedio. Imagínate, de a peso en peso es una millonada y dinero en efectivo que entra. O sea, podría ser un transporte de vanguardia tecnológica que les abatiera costos y que les mantuviera su rentabilidad alta si tuvieran empresarios modernos, ¿no? Así es. Ahora tenemos el sistema más caro del país. Si no pensaban en hacer castillos en el Manuel Doblado. Ese es parte del tema. La verdad es que obviamente ellos están haciendo su negocio, su dinero. Aquí nosotros no es poner en la tabla pública a los concesionarios. Es el gobierno que ha hecho mal las cosas y que ni siquiera cumple con el reglamento del transporte. Yo digo que también los concesionarios, Rodrigo, porque si el gobierno se convierte en el defensor de los concesionarios, ahí es donde vemos esta complicidad, deja de ser árbitro. Ese es el problema. Porque si el gobierno está siendo chantajeado por los concesionarios como monopolio... Nosotros lo dijimos, nosotros en campaña. Podrían abrirse, podrían abrirlo. Estamos en el neoliberalismo, tú eres experto en eso, ¿no? Hay que decirlo como es. A nosotros no nos dieron ni un solo peso para la campaña. No tenían ningún compromiso con ellos. A Héctor López Santillana, al PRI y al PAN, les dan dinero. Tienen que cumplir compromisos. Eso es culpa, pero es cuestión de ellos. Eso es cuestión de ellos. Porque ahí hay más opacidad que nada. Y ahorita les están cumpliendo. Entonces, lamentablemente, ahí está esta rueda, que es una rueda sin fin de compromisos. De hecho, mira, la misma Coparmex dice, detrás de cada autoridad corrupta hay normalmente un empresario corruptor. Y este es un ejemplo posible. Y entonces ahí sí no les gusta la competencia ni la transparencia, ¿no? Entonces, esa es como la doble moral que hay que trascender y que lo público sea público, que realmente sea... Ahora, lo que tengo la impresión es que a nivel local y a nivel nacional, el tema de la gasolina, digo, el nivel local es el tema del transporte, pero repito que son como temas espejo. Creo que el tema del transporte público en León es como nuestra expresión local de todo el tema nacional del no al gasolinazo, que entendemos que tiene una correlación, pero que no fue así. Porque incluso los transportistas hasta allá dijeron, ah, no, ¿y saben qué? Como el gasolinazo viene más fuerte, pues nos desdecimos de la tarifa. Todavía hay que volverla a negociar porque tal vez se va más para arriba. Pero en ambos casos hay un tema... En el documento que ya empieza a circular del diagnóstico que le presentó al municipio el concesionario, los concesionarios, el incremento era mayor. No, sí, porque aparte dicen que en abril con el gasolinazo... Qué generoso que nada más... No, no, y están diciendo que falta porque con el gasolinazo ellos... Pero en ambos casos lo que ha quedado en evidencia ha sido la incapacidad de la autoridad de dialogar. Digo, pensemos en el tema nacional. Hubimos actores que siempre planteamos que era indispensable un diálogo nacional en torno a la reforma energética, previo a la reforma energética. O sea, incluso se juntaron las firmas para poder hacer una consulta nacional. Y se dio atrás eso. Se puso una visión autoritaria, no se quiso consultar al ciudadano. Hoy tenemos las consecuencias. Yo digo que hoy estamos viviendo ese diálogo que tuvo que darse antes. Y con el transporte público está pasando lo mismo. Regresemos a lo local. El tema de la competitividad. O sea, Héctor López Antillana no puede querer atraer empresas. Si les va a dar un transporte caro, ¿qué va a hacer que estas empresas tengan que pagar salarios más altos a sus trabajadores? Y también daña a los patrones. No solo a la clase de trabajadores, daña a los patrones. Pero hay un costo ciudad. Sí, hay un costo ciudad. Y un transporte ineficiente, leve ese costo ciudad. Porque es caro el pasaje y porque es ineficiente y llegas tarde. O si utilizas más tiempo tuyo para... Más tiempo y más dinero. También eso debería estar siendo revisado, ¿no? Naturalmente. Pero bueno, se van por la cómoda. O sea, la cómoda de ya tengo con quién arreglar esto y que... Es que como que lo que me requieren referirse fue muy simple. Me pides, nos escondemos, nos sentamos en los curitos, lo hacemos un sábado en la tarde, en diciembre y... Partiendo el pavo y órale que la gente esté pensando en Santa Claus. Como que no se están viendo como con la visión... Y así lo hizo el PRI en el 2014 también. O sea, son lógicas de gobierno anquilosadas de prácticas que... ¿Y dónde está el que sí sabía de transporte, no? Que era el diputado Juan Carlos Muñoz, que hoy también es diputado y presidente de la Comisión de Moralidad. No, pero él proponía lo que estamos proponiendo ahorita, ¿no? Que no al incremento y que tú qué culpa tienes. Y ahorita, pues, velo, son de doble moral. ¿Qué creen que vaya a pasar con esta inédita también manifestación de inconformidad de la gente de León? Algunos puntos. Primero le hacemos un llamado a Héctor López Santillana, de manera muy respetuosa, que por favor atienda a su gente, a la gente a la que él gobierna. La gente que le paga su sueldo, el usuario, que al final de cuentas es muy importante el concesionario, es muy importante el empresario, los camiones muy importantes, lo que tú quieras. Pero lo principal, lo fundamental es la gente, el usuario. Gobernamos para los usuarios, para la gente, no gobernamos para los camiones, ni para los empresarios. Entonces, muy importante decirle que dé la cara, que haga una mesa pública, transparente, y que a lo mejor él, en su visión, dé a conocer sus posturas. Pero que les dé a conocer y diga, es que de acuerdo a estos estudios, dictámenes técnicos, aquí está, pero que lo haga público de manera abierta. Yo creo que la gente se lo agradecería mucho. ¿Te pareció atinada la salida ayer de López Gómez y Luis Enrique Moreno? Pues en ese tono de decir, pues bueno, si quieren, a pesar de todas las agresiones, les damos chance de dialogar, pues la gente no creo que se lo tome muy bien. A ver, a ver, pero ¿cuántos eventos vandálicos ha habido en medio de las protestas de estos días? Rompieron una puerta en la estación San Jerónimo y pintaron algunos camiones. Con grafite, sí. Hoy los empresarios suelen decir que hubo agresiones a los choferes. No está documentado. No, eso no. No sé si haya denuncias en el Ministerio Público. ¿No crees que se le quiere poner un tinte violento a la inconformidad? Que su mayor parte ha sido pacífica. Sí, pero también decirlo. Por ejemplo, no documentaron el agente de tránsito. Y no será una estrategia incluso, digamos, para poder descalificar la movilización y de infiltrados. O sea, ese es un tema inevitable. O sea, porque... Los policías que iban adelante de la manifestación del lunes pasado, pidiéndole a los comerciantes que cerraran porque podía haber actos de vandalismo. Es el pánico. Es una provocación. Es una provocación. El último que debe estar haciendo, proponiendo rumores, es la autoridad. Mucho ojo porque somos... Y eso se documentó, ¿verdad? Ustedes mismos lo tomaron en un video, Roberto Sosa. Ha sido muy responsable. Y también hacemos un llamado a que no incurramos en actos de provocación. Si sabemos que el gobierno son los que provocan la violencia, porque con estas decisiones lo único que provocan es enojo y malestar social. Nosotros no hay que caer en su juego. Claro. Y menos sí decirle, yo se lo dije ese día a la gente, los policías son parte de la clase trabajadora. Ellos usan el sistema igual que nosotros, que cualquiera. Sus familias, yo creo que con su sueldo no les alcanza mucho para comprar carro, auto. Entonces, el decirle, gritarle a los policías, insultarlos, tampoco es bueno. Ellos, al contrario, hay que respetar su trabajo. Ellos tienen que cuidar los edificios públicos, las instalaciones. Hay que dejarlos que hagan su trabajo, no provocarlos. Entonces, eso es muy importante, que las manifestaciones se hagan de manera pacífica, respetuosa y con un objetivo claro. Si bien sabemos que por ley ahorita ya, o sea, ya está el decreto, ya se está cobrando, ya ha ahogado el niño, ¿para qué sirve que tapemos el pozo? Sí irnos a la mejora del transporte. Sí decirle a Héctor que dé a conocer las causas. Y en ese diálogo que se pueda ver las tarifas donde se pueda a lo mejor indexar algún tipo de beneficios. ¿Cómo? Lo de la gratuidad para los ancianos. La lucha jurídica. Buscar la anulación de la medida. ¿Cómo se anuló, por ejemplo, la concesión de la basura en tribunales? Lo que está haciendo el licenciado Roberto me parece la mejor vía, ir por la vía administrativa, porque tiene muchas fallas, el origen de la comisión mixta y cómo se juntaron y el procedimiento. Esa es la vía exacta. Déjame también retomar, insistir en que las manifestaciones en general han sido pacíficas. Tú lo dijiste muy claro, han sido dos o tres expresiones que ya sea por una intención de descalificar la participación ciudadana, ya sea para no cuestionar el tema, ¿no? A lo mejor se le ha dado más atención a eso y porque luego observamos más lo negativo. Pero las expresiones de participación han sido más bien pacíficas, familiares. A mí me dio mucho gusto el lunes ir en parte de la marcha al lado de un par de esposos muy jóvenes que llevaban un par de carreolas, ¿no? Y justamente nos preguntábamos por qué estaban los locales cerrados. Después nos enteramos que la policía estuvo contando un rumor de que aquello podía ser violento o lo era y que entonces les recomendaba a la gente cerrar. Yo no creo que los policías actúen de moto propio, que se les haya ocurrido a esos elementos que están atentos. Esa es una parte que se tiene que aclarar y que es importante, pero el punto al que quiero volver es y recuperar el espacio público, recuperar el derecho a expresarse. O sea, tenemos que dejar de criminalizar la expresión pública. Las calles, las plazas, los temas son públicos. Sembrar el temor de que pueden ser violentas las manifestaciones es desalentar. Y escuchar a la gente porque si no se va a seguir enardeciendo. Que se acuerden ellos cuando eran simples militantes y no ganaban esos altos sueldos que tienen ahorita, antes de ser altos funcionarios, burócratas, estos panistas. Cuando salían a las calles con Fox, con Cloutier, que se acuerden de aquellos tiempos. Ahí no estaba Héctor López. Bueno, ellos son neopanistas, pero hay otros más viejitos que sí. Quizás y Luis Serra. Que les pueden platicar. Medina por poco, porque Medina nomás llegó a tomar posición del Palacio de Gobierno. Ah, no, sí, casi llegó en ya. Cuando se puso de acuerdo con Salinas. Oigan, pues muchas gracias. Vamos a estar atentos a la encuesta mañana. Si derivado de eso resulta que es interesante ampliar los conceptos, los invito otra vez. Perdón, y un llamado nada más. Se estaba dando en la opinión pública una cuestión. Un respeto de nuestra parte a la Coordinadora Popular Leonesa. No hay ningún problema. Ellos están haciendo su estrategia. Nosotros tenemos la nuestra. Y si coincidimos con el mismo objetivo, adelante. No hay ningún problema. ¿Hay diálogo entre las diferentes expresiones? Debe de haberlo. Nosotros estamos abiertos a que cualquier partido que esté a favor de la causa, a cualquier organización, a cualquier ciudadano, bienvenido. Y las formas ya veremos cómo, pero el objetivo es lo principal. Ustedes no están yendo con el logotipo Movimiento Ciudadano. Están acudiendo ahí como usuarios del transporte. Simplemente porque además de eso se trata, de empoderar al ciudadano común y corriente, el de pie-tierra, que somos todos. Y que los temas se empujan. Pero sí daremos a conocer algunas acciones. Si llegas al regidor algún día no te vayas a ir al pan, por favor. Comprometete aquí solemnemente. Prometidísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Ariel Rodríguez y a Rodrigo González, que además de todo forman parte del Movimiento Ciudadano, pero que no es el carácter con el que vienen hoy a platicar de estos temas aquí, sino de ciudadanos comprometidos con León y observadores del transporte público. Voy a una pausa. Obtenemos un enlace con Carlos Álvarez Flores, que se nos retrasa un poco, con el tema del petróleo en México, que creo que también ayuda a comprender lo que está pasando. Gracias.